El NTCC Latinoamérica y la Universidad Marítima Internacional de Panamá, en conjunto con la Organización Marítima Internacional, en colaboración con el Instituto de las Américas, Mercantil Banco, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, VIXA, Banco Internacional de Costa Rica y J&M Marine Consulting, presentan el primer taller regional denominado El Rol del Sector Bancario hacia la Descarbonización del Sector Marítimo, Retos y Oportunidades en América Latina. Este evento se realizará los días 15 y 16 de julio del presente año en el auditorio del Banco Mercantil. Este taller regional tiene como objetivo profundizar el papel fundamental del sector bancario hacia la dirección de la industria marítima hacia la descarbonización, con el impulso global hacia la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. A su vez, explorará los desafíos y oportunidades asociados con la transición del sector marítimo hacia un futuro con bajas emisiones de carbono y respetuoso con el medio ambiente. Dentro de los objetivos del taller regional, se contempla comprender la huella de carbono de la industria marítima, análisis de los marcos regulatorios, evaluación del papel de las instituciones bancarias en el financiamiento de prácticas sostenibles, promover la innovación y la tecnología en el transporte marítimo, dar forma a estrategias de inversión sostenibles y colaboración y creación de alianzas estratégicas. Este evento está dirigido al sector bancario, marítimo, portuario y logístico regional para abordar las principales regulaciones relacionadas con la descarbonización del transporte marítimo y temas relacionados con el desarrollo sostenible de la industria marítima, en apoyo a la Estrategia 2023 de la Organización Marítima Internacional, OVNI, para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques. También pretende resaltar el importante papel del sector bancario en el apoyo a los esfuerzos de descarbonización mediante el financiamiento de tecnologías verdes y combustibles alternativos, de modo que el sector bancario se convierta en un ente catalizador y promotor de las empresas que están alineadas con soluciones de descarbonización. Durante estos dos días de taller contaremos con presentaciones y paneles de discusión de alto nivel, brindando actualizaciones, experiencias, perspectivas y un debate interesante que incluye el sector bancario y el sector marítimo tanto a nivel nacional, regional e internacional, pero incluyendo también otros actores principales que están directamente vinculados al proceso de descarbonización del transporte marítimo en general. Los participantes compartirán conocimientos, experiencia y se reunirán con homólogos de la industria marítima y bancaria para explorar oportunidades de financiación para proyectos sostenibles que involucren a mujeres líderes y a todo el sector bancario para aprender más sobre la industria marítima. Este taller es parte de la estrategia a largo plazo de la Organización Marítima Internacional para la movilización de recursos para cooperación técnica tanto a nivel nacional y regional y las actividades de creación de capacidades. El taller proporcionará una plataforma para que los donantes y las instituciones financieras prioricen sus intereses e identifiquen las necesidades y demandas locales y para que los destinatarios comprendan mejor cómo acceder a los diversos recursos disponibles para abordar sus necesidades, destacando el importante papel de todas las partes involucradas para mejorar la comprensión de los diversos mecanismos para acceder y brindar financiamiento y apoyo. En consecuencia, fomentamos la comunicación activa por los donantes potenciales para resaltar el valor agregado y los beneficios de trabajar con la OMI y su alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. En una era marcada por la conciencia ambiental y los objetivos de sostenibilidad global, la industria marítima enfrenta un momento crucial para abordar su impacto ambiental. Por lo tanto, este es un taller integral diseñado para explorar y discutir el papel crucial que desempeña el sector bancario para facilitar la transición de la industria marítima hacia un futuro más seguro, más eficiente, sostenible y descarbonizado.